Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una semana más a mi canal Top Troleos, semana 11 y nos vamos a ir rápidamente con el puesto número 5 a Minecraft Un troleo que realmente, pues, os va a gustar, ¿vale? Porque al que trolean es a mí No escribas que me vas a trolear, hijo de puta, porque no va a colar Eh, ¿cómo hago Pam, Tony? Pulsa, a ver, ¿dónde estás? Ah, la E Poner el trigo, claro En la E Tienes que poner panes 5 y 2 Sí, tío Adiós, Cristian ¿Qué has hecho, tío? Te has reventado Joder, tío, qué retraso eres, tío Bueno, chavales, pues después de ver a este hijo de la gran puta, señor Vampest Te mando un saludo, nada más, y para el puesto número 4 con HeavyPro777 A Call of Duty Black Ops 2 Mapa de Raid Un ninja bastante impresionante Bastante guapo Ya que vais a ver a continuación Como está aquí escondido Va a colocar al enemigo Se pone en su espalda Y lo más gracioso Que tiene otro enemigo detrás Mirándole Y se la desactiva en la cara Ya que el otro está por delante, tío Un puesto 4 muy bien merecido Y bueno, chicos No vamos a esperar el puesto número 3 al mapa De Call of Duty Black Ops 2 Stonehaven con el señor M.Joker16 Y bueno, antes que nada Sé que me estáis oyendo con la voz distinta Pero, chavales, es lo que hay Se me ha roto el micro, bueno El cual el vídeo de pasado mañana No lo perdéis Que informaré sobre el especial Mil y más cosas Pero bueno Sobre todo para deciros que el micro Pues se me ha roto Y como veis Aquí está colocando ya El enemigo Y aquí viene Uno, dos, cuatro, ochocientos A hacerle un bug Aquí impresionante Y la verdad que ha sido un clip Muy bueno, tío O sea, bastante Estaban encima Aquí conozco ya bastantes personas Os mando un saludo a todos, chavales Y un puesto 3 muy buen merecido, tío Y bueno, chicos No vamos a ir para el puesto número 2 Con el señor Halopup A Modern Warfare 3 En el cual es un clip Que vais a decir Ostia Que bueno Pero que asco da también, ¿no? Porque aquí como veis Va tan tranquilo Tan tranquilo Y se encuentra, ostia Una seta Un champiñón, ¿no? Pues que se va a hacer a estos setillas Pues lo mejor que puede existir en el mundo Que es joderle y trolearle Encima vacilarle Humillarle Y reírse de él Y no hay más Y cada campero que nos encontremos Eso es lo que habría que hacer Aquí como veis Le ha colocado la torreta Con el C4 debajo Y le va a mandar un mensajito De, bueno Pues los típicos De mira detrás Me sorprende muchísimo Ya que tiene Esa suerte De que no viene Ningún compañero suyo A ayudarle Y entonces pues coño Le permite mandar el mensaje Y tal Y que mires atrás Ahí lo pone Lo estáis viendo Y pues bueno El chaval creo que Si no me equivoco No mira Directamente creo que se asusta Y se va corriendo Es que Me he reído mucho Pero eso ¿Ves? Aquí se va corriendo Pues nada macho Te han troleado Muy bueno tío Y bueno chicos El ganador de esta semana Del top troleos de mi canal Semana 11 Es para los señores De troleos CSF En un troleo Bastante bueno Que vais a ver a continuación Y bueno chavales Me despido ya Espero que os haya gustado esta semana Disfrutad con el puesto 1 Y nos vemos en la siguiente chavales Adiós 3 2 1 Lo pegamos Ya Muy buenas a todos Juegos de Call of Duty Y ya estamos en un nuevo tutorial De trucos Y hoy nos encontramos En raid Con Alcon 2 Y con Ruben Loco Podéis saludar chavales Si queréis Hola Y bueno Hoy os vamos a enseñar Como subiros a la parte de arriba En el mapa de raid Ahora Alcon nos guía Que es el que mejor Sabe hacer esto De esto Bueno Ruben Tu sigue a Alcon Que bueno Tampoco es muy difícil Es ir al otro respawn Que siempre nos toca en el equipo Claro Vamos a hacer esos truquillos Que hacemos siempre en el canal Que ya he hecho varios con espectra Son truquillos muy fáciles Y Sencillos Y muy divertidos Vamos allá Ya que el truco que vamos a hacer ahora Es subirnos a la parte de arriba de raid Y nos seremos inmortales Lo único es que no vamos a poder escuchar A los de nuestro equipo Ahí arriba se va a subir Cuando estemos en los 3 Ya nos podemos hablar Es invisible Vale A ver Alcon Tu explícale lo del coche Alcon Mira A ver Ruben Tu tienes que poner tu inserción en el coche Como yo Yo A ver Ponla donde la pone él Vale Ahora Alcon va a hacerlo Va a hacerlo Va a saltar justo ahí No toques nada de los cristales Para que no se rompan Alcon Procede a hacerlo Vale Él ya está arriba Pero es invisible Nadie le puede ver Espérate Tú espérate Tenemos que esperar 15 segundos 14 13 12 Pero como estás Estirado Nada Tú ya no tienes que hacer Nada Vas corriendo Y saltas ¿Vale? Vale Ya Espérate No, espérate Un poco 5 4 3 2 No, espérate un poco Es que tío A ver Venga va ¿Estás preparado? Coge guerrería Ya Ya Va Vale ¿Estás ya? No Vale Vuelve a hacerlo A veces hay fail Vuelve Joder tío A la última vez Cambio de ajuste Cambio de ajuste Explosivos a favor ¡Deprisa! ¡Deprisa! Y bueno Estaba en el like Favoritos Y todo este tema Como siempre Si os ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Deprisa!